... Solucil, tu socio tecnológico... ...en un lugar de la Mancha, el cuyo nombre no quiero acordarme... ...no a mucho tiempo vivía un milagro de los de... ...Larza Nascillero, Adán Antiguo Acto, Cislazo y Galo Correón... ...las palabras más conocidas de la literatura en español... ...bien merecen un homenaje a la altura de la historia... ...de Don Quijote de la Mancha... ...al refugio del Salón del Pendón de San Isidoro... ...las palabras que hace más de 400 años el Manco de Lepanto escribió... ...creando el libro más importante de la historia de la literatura española... ...han sonado alto, fuerte y claro. Libro en mano y frente al atril, políticos y autoridades leonesas... ...han desfilado en una jornada para reivindicar y honrar... ...la figura de Miguel de Cervantes... ...cuando se cumplen 407 años de su muerte. Promovida por la Asociación Cultural Castilla y León... ...como Antiguo Centro de Unesco de Castilla y León... ...y en la actualidad, amigos de la Unesco... ...la lectura continuada arrancaba con la voz de José Antonio Díez... ...alcalde de León... ...al que seguían el rector de la Universidad... ...el abad de la Colegiata de San Isidoro... ...el subdelegado del Gobierno... ...o el Teniente Coronel, subdirector jefe de Estudios... ...de la Academia Básica del Aire... ...al que ha seguido por último Margarita Torres... ...antes de dar pie a muchos otros participantes. Alumnos de centros educativos también participan en esta jornada... ...que quiere poner en valor un libro, una historia... ...ya un hidalgo caballero... ...que es ya patrimonio de las letras universales. ...le vino a la memoria que no era caballero armado... ...y que conforme a la ley de la caballería... ...ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero... ...y puesto que lo fuera... ...había de llevar armas blancas como Nobel Caballero... ...sin empresa en el escudo... ...hasta que por su esfuerzo lo ganase. Gracias. 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 Gracias.